De acuerdo a los informes que tenemos, a las proyecciones, ya vamos de salida, desde luego no debemos de confiarnos, no relajar las medidas de prevención. Buenas noches, ya vamos de salida, dice el presidente, pero hay gente que tiene prisa, que no quiere que vayamos a salida, sino que quiere estar ya en la puerta. Esta tarde, por ejemplo, un grupo de comerciantes bloqueó el eje central a la altura de la calle Madero en el acceso al Zócalo, a la Plaza de la Constitución. Demandaban apoyos debido a que, según ellos, no se les ha permitido trabajar en todos estos ya dos meses de emergencia sanitaria. A los motociclistas, ciclistas, les pedían dinero para dejarlos pasar. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que antes de la protesta le habían ofrecido a los comerciantes que se incorporaran a un programa del gobierno federal o del gobierno local. Sin embargo, lo rechazaron porque querían apoyos en efectivo y ahí. Los comerciantes siguieron con la protesta, que terminó con la intervención de la Policía de la Ciudad de México. No, 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 no. En fin, ya vamos de salida, dice el presidente, pero la estadística sigue afirmando otra cosa. Vamos a ver los contagios con la información que se dio a conocer esta noche. Si bien en los dos últimos días ha habido una reducción respecto del número más alto de contagios diarios que se alcanzó el sábado, 3,329, hoy se registraron 2,485, pues vamos a ver si esa tendencia a la baja se mantiene en los próximos días. Por lo pronto, 71 mil, se superaron los 70 mil contagios en la estadística oficial. Hoy volvió a hablar el doctor López-Gatell de que hay personas que están nerviosas, que dicen que no se ha aplanado la curva. Vamos a ver, vamos a ver esta curva. Si tomáramos en cuenta, el gobierno calculó que entre el 6 y el 8 de mayo se alcanzaría el punto más alto. En esos tres días el promedio de contagios diarios fue de 1,830 contagios. Si la curva hubiera caído desde entonces en un 50%, hoy estaríamos hablando de unos 900 contagios diarios. Ya vimos que no es así. Vamos a ver, si la caída no hubiera sido tan pronunciada, si la caída hubiera sido de un 30%, volvemos a tomar la referencia del 6 al 8 de mayo, hoy estaríamos en unos 1,200, 1,300 contagios. Entonces, ¿en dónde? ¿En dónde se aplanó la curva? Vamos a comparar estos dos cálculos, estos dos supuestos con la gráfica al día de hoy. Es esa línea roja que estamos viendo. Si hubiera caído el 50%, la curva en verde, ahí estaríamos. Si hubiera caído el 30%, el amarillo, ahí estaríamos. Y hoy estamos, vean la tendencia de la curva en rojo. Hoy estamos en 2,485 contagios diarios contra 1,830 que se tenían hace dos semanas. ¿En dónde se aplanó la curva? En fin, ya vamos de salida, dijo el presidente, pero hay temas que no se resolvieron del todo en la crisis del coronavirus en estos dos meses de la Jornada Nacional de la Sana Distancia como el tema del equipamiento profesional a doctores, enfermeras y trabajadores de la salud. El problema venía de lejos. Esto lo presentamos el 22 de mayo del año pasado, hace un año, cuando pudimos entrar al Instituto Nacional de Neurología. Este es el área de terapia intensiva. Aquí es donde te digo que estamos fijando los tubos con tela adhesiva. Son las bombas de infusión. Ese equipo, ese material no hay, no tenemos. Se tiene que desechar porque esa es la norma. Pero al no tener, prácticamente se usa un mismo equipo para transfundir o para administrar otro medicamento, que eso no es lo que se debería de estar haciendo. Esta es la lista de lo que no tienen para trabajar en la terapia. Con tanta carencia, pues lo único que sí les podemos decir que tengan paciencia. Todo eso faltaba hace un año, 22 de mayo, hoy estamos a 25 de mayo, un año. Y estas exigencias, estas que vamos a ver, las escuchamos antes y a lo largo también de toda la crisis del coronavirus. El hospital se ha ido cada vez en decadencia, en decadencia, en decadencia. También no tenemos insumos, con respecto a parte de los fármacos, nutrición básica, aparte no tenemos neumonitorio. Presentamos escasez de material, principalmente de insumos, como son de sedas, vasas. A nosotros en decadencia nos dijeron que no va a haber quirófugas de N95. No tenemos jeringas, no tenemos guantes, no tenemos ondas, no tenemos ropa para quirófano. No tenemos guantes para hacer tacto, nosotros hacemos tacto para revisar a las pacientes. No sabemos qué materiales van a llegar y qué día van a llegar. No hay tapetes microbianos en ninguno de los servicios. Por favor, me están dando estos cubrebocas, no sirven, estos no sirven, mi vida está en riesgo. Si usted nos ha acompañado, vio estos testimonios noche tras noche aquí. Bueno, eso fue en el pasado, en el pasado lejano, hace un año, en el pasado inmediato, hace unas cuantas semanas. Y esto ocurrió hoy, afuera del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, uno de los hospitales de alta especialidad en México. Ocurrió hoy. Alrededor de 50 personas, trabajadores principalmente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, salieron hoy a la calle, frente a su lugar de trabajo, para protestar por la falta de equipo de protección adecuado. No podemos arriesgarnos innecesariamente por la ocurrencia de alguien. No podemos arriesgarnos por el ahorro económico. No podemos seguir arriesgando nuestras vidas. Según los manifestantes, el Instituto les ha entregado insumos que, si bien están dentro de los lineamientos autorizados por el gobierno federal, no son los recomendables por la Organización Mundial de la Salud. Tal es el caso de las batas quirúrgicas. La OMS establece que deben ser impermeables, desechables y de uso único. Las que reciben en el instituto, aseguran los manifestantes, son de algodón, permeables y las reciclan. No es un paro. Queremos que eso quede bien claro ante las autoridades y ante la ciudadanía. No estamos parando actividades. Todos los que estamos aquí, estamos fuera de nuestro horario de trabajo, haciendo una unión de voces para que seamos escuchados por el equipo de protección personal. Pero pasado el mediodía, dos horas antes de que terminara su turno, otro grupo de trabajadores del instituto, que permanecían adentro de las instalaciones, decidió acercarse a la puerta de entrada para manifestarse. La queja fue en el mismo sentido, un instituto de avanzada que entrega protección de segunda. No hay gobles. Los gobles que se dieron hace dos meses ya están totalmente en mal estado y no se intercambian y sabemos que están guardados aquí. No queremos que se secuestren los bienes que tiene el INER. INER, unidos, jamás será vencido. Al final, el grupo salió a la calle. ¡Unidos, jamás será vencido! Oscar Ramos López, secretario general de la sección 16 INER, pero antes que todo, trabajador de la salud. Y engrosó la protesta al punto de bloquear calzada de Tlalpan en sus dos sentidos durante hora y media. Solo los vehículos que llevaban pacientes o insumos para el hospital pudieron pasar. Los manifestantes, enfermeros, camilleros del servicio de limpia y de dieta, advirtieron que de no ser atendidos, continuarán sus protestas. ¡No me quiero contagiar! ¡No me quiero contagiar! Un año cuando menos de reclamos del personal de los hospitales, de los doctores, de los enfermeros, de los trabajadores. Y hoy, para el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, los reclamos de los médicos son válidos, pero precisó que los que se manifestaron no son todos los trabajadores del INER. Ellos dijeron que solo los que no estaban en horario hábil. El doctor López-Gatell dijo que asuntos como el de la reutilización de los cubrebocas, los profesionales, los N95, pudiera ser una confusión de los trabajadores, porque, según él, eso ni está ocurriendo ni está permitido. Eso dijo el doctor López-Gatell. Cecilia Martínez, enfermera del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y una de las voceras de los manifestantes, nos informó que la autoridad federal se comprometió a entregarles 12 mil batas quirúrgicas después de la protesta y que lo hará esta semana o en los primeros días de junio. Además, dijo que este miércoles se enviarán al INER 19 mil 600 cubrebocas N95. Hubo una reunión de funcionarios de la Secretaría de Gobernación con trabajadores del Instituto y se acordó, además, que va a mejorar la velocidad de entrega de insumos, así como el volumen. Ojalá. El viernes presentamos estas imágenes de un video que dio a conocer el sitio informativo MX, donde se ve a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, de compras en el Superama de la Colonia Narvarte, sin usar el cubrebocas. Los hechos fueron una noche antes, fueron el jueves. Pese a que, según MX, la tienda le pidió usarlo, la secretaria alcalde no se puso el cubrebocas en la media hora que estuvo. ¿Qué pasó ahí haciendo sus compras? Eso fue el jueves. MX lo va a conocer el viernes, nosotros lo presentamos el viernes. Y el sábado, la secretaria, Luisa María Alcalde, tuiteó respecto al video que circula en redes sociales, informó que sí traía cubrebocas y me lo retiré para hablar por teléfono. No debía hacerlo. Sin embargo, ello no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia. Eso escribió el sábado la secretaria alcalde. Bueno, y hablando de cubrebocas, hoy vimos estas imágenes del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El doctor se reunió con funcionarios de la Secretaría de Economía, del Trabajo y del Seguro Social para ajustar protocolos que deberán adoptar las industrias esenciales que van a comenzar a abrir, a trabajar el primero de junio. Y según lo que informó el subsecretario López-Gatell, una de las nuevas medidas de salud en esto que se ha llamado la nueva normalidad será el uso de cubrebocas como medida auxiliar para evitar la propagación del coronavirus. Y ahí lo ven, el doctor López-Gatell creo que por primera vez aparece con cubrebocas. Es la persona que está del lado izquierdo de la pantalla, y al lado derecho está el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Apareció, finalmente se puso hace un rato, y para decir que no es muy útil, pero se puso el cubrebocas el doctor López-Gatell, quien también se puso el cubrebocas temprano, fue la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, tenía una reunión en Palacio Nacional, y así llegó. Bueno, veíamos a los médicos protestando por falta de insumos, pero también los hemos visto en historias como esta. Esta también es la crisis del coronavirus, estas historias, esta actitud de los doctores. En el Hospital General de México, así tratan de darle ánimo a los pacientes, todos los más graves a los pacientes de coronavirus, lo hacen de esta manera. Todos estamos hablando por ti, échale muchas ganas, mami ya está en casa esperándote. Tus hijos, nietos, queremos que sepas que te necesitamos y te esperamos. Te amamos. Yo al día en mi área nada más estoy con cinco pacientes, y les leo a tres pacientes casi diario las cartas, pero recibo aproximadamente como 15. Un pedazo de papel, breve manuscrito dictado por el corazón, se ha convertido desde hace dos semanas en terapia de esperanza dentro de la torre de cirugía, hoy Torre COVID, del Hospital General de México. Una carta en un cajón recuperada por Osvaldo Bertis, enfermero del hospital, llegó a su destinatario, y detonó una dinámica a la que cada día se suman más familias. Crisóforo, te mandaron una carta. Papi, échale muchas ganas. Todos tus hijos, nietos, hermanos, estamos orando por tu pronta recuperación. Mi mami ya está en casa, ya no te preocupes. Sé muy fuerte, papi. Te amamos y te queremos en casa pronto. Ahorita yo ya tiene cerca de 28 días que no veo a mi padre, pero gracias a Dios y gracias al video de Osvaldo, de su enfermero, lo vi apenas hace dos días viendo que respiraba y que estaba dormidito. Y es una sensación de esperanza, una sensación de que a lo mejor la familia no está cerca, pero tienes a otras personas que se convierten en tu familia. Mamá, soy Fabiola. Mamita, échale muchas ganas. Te necesitamos mucho. Te necesitamos tus hijos y nietos, mamita, por favor. Mamita, tú nos dijiste que le hicieramos algo. Te amo, te quiero. Algo muy peculiar que me pasó es que la hija de mi paciente se llama Fabiola y yo me llamo Fabiola. Entonces decía, hola mamá, soy Fabiola, quiero decirte que... Entonces, en mí fue de... O sea, puedes ser mi mamá, ¿no? Esa carta me impactó mucho porque tenía mi nombre. Cada día, Jessica, hija de un paciente internado en el Hospital General, reúne hasta 15 cartas en la sala de espera de terapia intensiva. Entonces busca a Osvaldo, quien la recibe y la reparte a Fabiola y Samantha, sus compañeras enfermeras. Así se aplica esta terapia de esperanza para pacientes y familiares. El paquete a veces incluye dibujos dedicados a los doctores que están dando la batalla y cuando los reciben, los doctores le dan un lugar especial a estas recetas. Pero creo que la que más me impactó fue de una esposa que se despide de su esposo, diciéndole que... pues que se perdonan, que si se tiene que retirar, que lo haga y que ella va a estar bien, que va a cuidar a sus hijos. Leer esas cartas te motiva a seguir y dices, vale la pena. Amo mi carrera, amo mi país y es una labor social que... Si algún día yo estoy en esa suposición, ojalá esté alguien leyéndome una carta de un familiar que está afuera. Esos son los doctores de los hospitales públicos, lo sabemos, pero es probable que en alguna de las protestas, de las exigencias, por tener guantes, por tener buenos cubrebocas, por tener buenas batas, estos mismos doctores que tienen este gesto hermosísimo de leerle cartas a los enfermos, también hayan protestado. Estos son los doctores, los doctores de México. Vamos a ver las cifras, cómo están el día de hoy. La cifra de personas muertas sí bajó en los últimos días respecto a la tendencia con la que... la tendencia que se registró jueves y viernes de la semana pasada. Las últimas 24 horas fueron 239, el acumulado es 7,633. Nosotros habíamos dicho que si se mantenía la tendencia de 400 personas diarias, probablemente hoy México superaría a las 8 mil personas muertas. Por fortuna no ha sido así. 7,633 en las estadísticas oficiales. El índice de letalidad sigue siendo altísimo de México, cuatro puntos por arriba del promedio mensual. Y en el comparativo internacional, pues Brasil, 300, llegando a los 375 mil casos. Estados Unidos, más de un millón 600 mil, acercándose, aproximándose ya a los 100 mil muertos. Y ahí están las cifras de México, Crisal. Hola, Ciro. Muy buenas noches. Ya decías al inicio del programa que hay gente que tiene prisa porque ya acabe todo esto del confinamiento por el coronavirus. Un operativo contra vendedores ambulantes provocó un enfrentamiento. Esto sucedió en el centro de Tuxtla Gutiérrez. El operativo tenía como objetivo reducir la movilidad en este municipio. Los comerciantes respondieron lanzando palos, piedras, lo que encontraron contra los fiscales del ayuntamiento y policías municipales. Cinco personas fueron detenidas. ¡No se duele! ¡No se duele! ¡No se duele! Y este fin de semana el gobierno municipal de Acapulco dispersó a más de 700 personas que estaban haciendo fiestas, se reunían en locales cerrados y en la calle. También en el poblado de Las Plazuelas se retiró a 400 personas de una fiesta de 15 años, mientras que en Cayaco unas 200 personas estaban reunidas en una boda en este lugar. Así se pidió a los asistentes que se retiraran del lugar. Vamos a retirarnos en orden, todos los que estamos aquí, para que ellos realicen su trabajo. Este es el gobierno que tenemos, es el cambio de Modena. Pero nos vamos a retirar porque queremos acatar las leyes, pero que sean parejos, que no nada más con uno. No sean los delincuentes para que lleguen abriendo la puerta, que lo tomen en cuenta. ¿Y se acabó la boda? Se acabó la boda, Ciro, así con esta justificación o con esta petición amable por parte del gobierno de que se retiraran, se dispersaran en tiempos de coronavirus. Y ve nada más cuánta gente reunida para una fiesta, Ciro. Sí hay personas que están organizando fiestas, bodas para... Tal vez ya... Ahí veíamos que 200, 200 personas. Hay casos que ya las tenían así, planeadas, y no las cancelaron. Y no las suspendieron. No las suspendieron y así están las cosas, pero Ciro... Les cayó la autoridad. Ahí les cayó la autoridad y no les quedó de otra más que detener la fiesta, terminarla. Pero en otras cosas, nada parece detener a la violencia, violencia contra la mujer, en este caso en particular. Amigos de la joven Diana Raigosa protestaron frente al Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. Exigieron justicia por el feminicidio de esta joven de 21 años, quien era estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit. Ayer fue encontrado su cuerpo, su cadáver, en la habitación principal de su casa. Estaba semidesnuda, tenía 39 apuñaladas en distintas partes del cuerpo. Dos. Y de acuerdo con el fiscal Petronilo Díaz, no encontraron indicios de robo o violación, pero lo que sí encontraron fueron huellas de forcejeo y las iniciales S y F, escritas con sangre en una pared. Ciro. Y otro caso más de violencia contra mujeres aquí en nuestro país. Ciro. Sí, sí, en días en días en que la violencia, bueno, se ha dado una discusión, se ha aumentado la violencia contra las mujeres. Bueno, pues hoy se dio a conocer esta estadística, se conocieron cifras que creo que terminan, matan la discusión. El número más alto de asesinatos de mujeres, desde que se mide, se registró en abril. Cansadas del ninguneo que el gobierno hace de la violencia contra las mujeres en tiempos de pandemia, activistas se lanzaron hoy a la plaza digital. Si analizamos las cifras de violencia contra las mujeres de enero a abril del 2020, vamos a encontrar que tenemos 987 homicidios dolosos y solamente 308 feminicidios. Esto es muy grave por la pretensión de disfrazar o esconder las cifras. Las mujeres no están pudiendo salir a denunciar, por lo cual nos habla también de una indefensión por parte del sistema de justicia, que en un 85% detuvieron sus servicios derivados de la pandemia. Y bajo la etiqueta de Nosotras Tenemos Otros Datos, reclamaron al presidente López Obrador la trivialización de las cifras. Porque entre marzo y abril hubo más homicidios dolosos. Y tan solo en el mes pasado, 33.240 mujeres presentaron denuncias formales por violencia doméstica, 58% por lesiones dolosas. En el caso de las llamadas que se clasifican como relacionadas con violencia contra la mujer, hubo en abril 30 gritos de auxilio por hora. Un total de 21.722 solicitudes de ayuda, cifra 42% superior a las recibidas en 2019. Ignoradas desde hace dos semanas en el reclamo de una rectificación presidencial por sus declaraciones que aseguran, invisibilizan a las víctimas y dan carta de impunidad a los agresores, Hoy sonó también el SOS de Amnistía Internacional y Organizaciones, ante un riesgo mayor. Un nuevo recorte presupuestal que este viernes les anunció la secretaria de Gobernación, sufrirán los programas contra la violencia de género. En el caso de la Red Nacional de Refugios, tenemos en los dos primeros meses de confinamiento un incremento en la mayoría de los refugios del 50% en los ingresos. Ellas tienen otros datos, pero el ni las veo ni las oigo de Palacio Nacional parece extenderse hasta la Secretaría de Hacienda, donde las tijeras de la austeridad ahora pretenden invisibilizar a esta, la otra pandemia. Desde el Ejecutivo parece que se está invirtiendo muchísima energía a comentar algunas cifras sin contrastarlas, para justificar que esta violencia no está existiendo. La estadística es aplastante. Ya con esto debería terminar. Uno supondría que con esos datos tendría que terminar. La discusión, exacto. La discusión, una discusión que la verdad era muy difícil de entender, por saber qué dice mañana el presidente, pero eso de que no había más violencia contra las mujeres. Ahí están, ahí están las estadísticas. Escuchábamos el incremento en las llamadas, no solamente la línea de la mujer, también está, Ciro, las búsquedas en Google, que también se pueden contabilizar y que también incrementaron considerablemente en esta época de pandemia, en donde buscan algún tema relacionado con violencia hacia la mujer y cómo denunciar, pero pues si las instituciones de procuración de justicia están cerradas ahorita o no, están brindando la atención a las mujeres, quedan en la indefensión. Y también el recurso es otro tema que piden que se transparente. Si también va a llegar ahí la austeridad al tema de las mujeres, de los programas. Por lo pronto quedan las estadísticas de violencia. El viernes, Ciro, informamos de este caso, de una familia que bloqueó aquí cerquita del Eje 10 Sur, frente al hospital de zona número 8 del Seguro Social, cerca de Grupo Imagen, protestaron por más de 12 horas porque los médicos habían extraviado el cadáver del señor Pedro Hernández. Este señor había ingresado el domingo 17 de mayo por neumonía. El jueves los médicos les informaron que el señor Pedro había muerto por COVID probablemente, eso sospechaban. Al otro día los familiares fueron con la funeraria para recoger el cuerpo, pero no se los entregaron. El IMSS reconoció que se habían confundido y que se lo entregaron a otra familia. Pero ¿qué ha pasado con el cuerpo del señor Pedro? Pasó sábado, domingo y hasta hoy, el día de hoy, esta familia no tiene el cuerpo. Imagen Noticias habló con el hijo del señor Pedro y nos contó lo que ocurrió en medio de toda esta confusión. A esa familia les entregaron el cuerpo, como tal, el cuerpo. Ellos por sus medios los llevaron a cremar. Ellos, ahora sí que al ver que todavía tenían su cuerpo de su papá, bueno, de su familiar de ellos, en el Seguro Social fue como regresaron las cenizas. Porque para ellos fue el intercambio de las cenizas por el cuerpo de su familiar. Nos presentaron las cenizas del cuerpo que habían incinerado por error. Las cuales no aceptamos porque no estamos seguros de que sea nuestro familiar. Desde el viernes, aquí le informamos que el IMSS se comprometió a practicarles pruebas de coronavirus a los familiares que tuvieron contacto con el señor Pedro. Recordemos que incluso recorrieron el hospital buscando el cuerpo de su familiar. Sin embargo, su hijo afirmó que personal del IMSS condicionó estas pruebas a cambio de que aceptaran las cenizas que supuestamente son los restos del señor Pedro. La familia se negó y demandó al Seguro Social por falsificación de documento. Ciro, y vamos a ver estas imágenes, son trabajadores de la salud, se manifestaron, en este caso son en Madrid. También hoy hubo manifestación de personal de salud en Madrid, en diferentes hospitales afuera. Lo que exigen es mejores condiciones de trabajo, material de protección y más personal, Ciro, porque dicen que ya están agotados. Con el lema, sanitarios necesarios, guardaron dos minutos de silencio en las puertas de varios hospitales de la capital española. Y después vinieron aplausos porque se sumó la ciudadanía a apoyarlos en la protección. Y ya están regresando un poco a la normalidad los españoles. Justo, Ciro, ya están regresando. Aún así dicen que el sindicato no ha respondido. Bueno, el gobierno no le ha respondido al sindicato y no ha firmado estos contratos. Entonces están esperando a ver qué sucede con el personal médico, Ciro. Gracias, Cristal. Gracias, buenas noches. Volkswagen de México informó que por el momento no reabrirá la planta en Puebla. En un comunicado, Volkswagen señaló que la armadora contempla alrededor de 100 medidas de higiene y prevención, pero que desde la óptica del gobierno de Puebla, estas medidas no son suficientes. Volkswagen expresó que analiza las opciones legales que le permitan llevar a cabo sus actividades. Probablemente se dé un choque con el gobierno de Miguel Barbosa. Mientras la industria automotriz mexicana le ha pedido al gobernador Barbosa que permita la reapertura de las plantas de Volkswagen y la de Audi. En un comunicado, las cámaras empresariales le hicieron un llamado a Miguel Barbosa para que levante el decreto que emitió el viernes para prohibir la reactivación del sector. El gobernador le pidieron que les permita iniciar con la preparación y limpieza de las plantas, pues para que puedan producir lo antes posible. Pero pues parece que también ahí el gobernador ya se montó en su macho. El gobernador Barbosa le respondió que no, que la decisión está tomada y que se deben asumir medidas de sacrificio. Donde sí reanudaron actividades fue en las dos plantas de Nissan en Aguascalientes o regresaron a trabajar unos 3 mil empleados, 30% de la plantilla. Así están acondicionadas las áreas comunes, están los vestidores, comedores, accesos. A los trabajadores se les toma la temperatura desde que llegan. Deben seguir marcas que fueron colocadas para mantener la sana distancia. Nissan pide a los trabajadores usar gel antibacterial y, aunque diga lo contrario, el doctor López-Gatell también tienen que usar. Ya lo estamos viendo. Cubrebocas. Los de la 4T están como aquel que ya iba a debutar en el Cruz Azul, pero se lastimó la rodilla. Aquel que estaban ya los buscadores de grandes ligas, pero se lastimó el codo. Dicen que íbamos re bien en la economía, que la economía iba de maravilla, pero se nos cruzó el coronavirus. Que si no, bueno, todo sería maravilloso. Esa es una mentira. Es una de las mentiras más burdas que hemos escuchado de esta administración. Ellos rompieron una racha de 36 trimestres consecutivos de crecimiento de la economía a tasa anual. Desde el segundo trimestre de la administración del presidente López Obrador, la economía ha venido cayendo. En el primer trimestre de este año, que no había pandemia, que no había paro en la economía, ya tenemos una caída del 1.6% a tasa anual. Hoy el Inegi da un dato que confirma lo anterior. El Inegi informa que el valor de la producción de la construcción se desplomó. Veintiún meses consecutivos. La pregunta es, ¿de dónde sacan los de la 4T que íbamos muy bien, pero nos jodimos la rodilla? ¿Ya? Es que no hay más que argumentar de dónde sacan, que íbamos muy bien, pero se nos jodió la rodilla. No hay un solo dato, un solo dato, antes de la pandemia, que demuestre que la economía iba muy bien. ¿Qué esperabas que dijeran? Íbamos muy mal y nos acabó de arruinar el coronavirus. Que se quedaran callados. A veces quedarse callado o que dijeran que íbamos a salir fortalecidos o alguna cosa así. Pero decir que íbamos muy bien es una mentira. Remátala, David. General Esquivel, subgobernador de Banco de México, tuvo hoy una gran idea. Hoy Walmart de México anuncia que le van a pagar al SAT unos 8 mil millones de pesos, que le devolvieron al SAT 8 mil millones de pesos. De acuerdo con las cifras del subgobernador de Banco de México, eso alcanzaría para darle dos salarios mínimos al millón de personas que se están quedando sin trabajo. Vale la pena hacerle caso. Bueno, el fin de semana se generó una polémica por la nueva ley de educación de Puebla. La ley se aprobó la semana pasada, el 15 de mayo. En esencia, son tres artículos los que han provocado críticas de instituciones de educación privada. Un artículo, el 105, replica lo que dice la ley federal sobre el tema de los inmuebles, que dice que forman parte del sistema educativo estatal. Las críticas son porque esta ley establece un exceso de facultades, ya que otros dos artículos, el 117 y el 146, obligan a la Secretaría de Educación de Puebla a supervisar la vida interna de las escuelas privadas. Y al parecer, pues eso no se va a aplicar con tanta facilidad, aunque ya vimos cómo se expresa el gobernador Barbosa diciendo esto va porque va. La dirigencia nacional del PAN señaló que este proyecto exhibe el autoritarismo de Miguel Barbosa. El rector de la Universidad de las Américas, Luis Ernesto Herbés, dijo que van a llegar hasta las últimas consecuencias legales para impedir que se aplique esta ley. Lo veremos. El gobernador Barbosa defendió la ley de educación, aseguró que solo se armoniza con la ley federal. También le respondió a las instituciones privadas que denunciaron que esta ley vulnera su autonomía. Juegan con esa vieja moral del conservadurismo, de la derecha, de la mentira, del engaño, de la simulación. Están creando una cortina de humo porque a ellos lo que les molesta es otras cosas. Los asuntos por los cuales ya no van a poder abusar de los alumnos. Se ve que toma nota de los adjetivos del presidente López Obrador y lo repite uno tras otro. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, vamos a ver si las instituciones privadas llegan hasta las últimas consecuencias, como dicen. Llama la atención lo que opinó sobre el tema el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Dijo que él no está de acuerdo en que se violenten los derechos de las instituciones privadas. Que lo que hizo Puebla se trata de una armonización que no refleja el espíritu de la Constitución. Ricardo Monreal consideró que la ley debe ser revisada por la Suprema Corte de Justicia. El doctor López-Gatell dijo hoy que hay personas a quienes les causa mucho nerviosismo, así dijo, que les causa mucho nerviosismo el tema del cubrebocas y el aplanamiento de la curva. No dijo quiénes son esas personas, pero son dos temas recurrentes en este programa. Sobre el cubrebocas, México no puede ir en sentido contrario a todo el mundo y decir que tienen la razón. El doctor insiste en que no protege del contagio, pero jamás se refiere al cubrebocas como un símbolo de cuidado al otro, de generosidad, de respeto por el otro. Doctor, si no sirve, ¿por qué lo incluyen los protocolos internacionales? ¿Por qué nos obligan a usar cubrebocas en empresas y lugares cerrados? ¿Quién me ha sentido contrario en el tema de cubrebocas? ¿Quién me ha sentido contrario en el periférico, doctor? Y sobre el aplanamiento de la curva, no se trata de ganar la discusión. La pregunta aquí ha sido ¿por qué falló su cálculo? Volvamos a ver la gráfica que presentamos hace unos momentos en la de un supuesto de que hubiera caído en 50% después de la fecha del 6, 7, 8 de mayo que el doctor López-Gatell dijo que se alcanzaría el punto máximo. En ese entonces se promediaban 1,830 contagios diarios. Si hubiera caído en 50% al día de hoy, es la línea verde, ahí estaría la curva. Si hubiera caído en un 30%, ahí estaría la curva, esa sería la figura de la curva. La realidad es la línea roja, 2,485 casos hoy, 600 más de los que se tenían cuando él había dicho que se alcanzaría el punto más alto. México planificó a partir de una disminución de los contagios entre el 6 y el 10 de mayo. Y ya estamos a 25 de mayo y hoy hay más contagios diarios que hace dos semanas. No es nerviosismo, es estadística básica, de primero de prepa. Si hoy hay más contagios diarios que hace 15 días, quiere decir que el punto más alto de contagios con sus consecuencias no se alcanzó hace 15 días. En fin, se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, vamos a salir adelante. Ya falta menos. Ánimo.